A lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, El ayuno que yo quiero es este, Abrir las prisiones injustas, Hacer saltar los cerrojos de los cepos, Dejar libres a los oprimidos, Romper todos los cepos, Partir tu pan con el hambriento, Hospedar a los pobres sin techo, Vestir al que ves desnudo, Y no cerrarte a tu propia carne, Entonces romperá tu luz como la aurora, Enseguida te brotará la carne sana, Te abrirá camino la justicia, Detrás irá la gloria del Señor, Entonces clamarás al Señor y te responderá, Gritarás y te dirá, Aquí estoy. Cuando destierres de ti la opresión, El gesto amenazador, Y la maledicencia, Cuando partas tu pan con el hambriento, Y sacies el estómago de la indigente, Brillará tu luz en las tinieblas, Tu oscuridad se volverá mediodía, El Señor te dará reposo permanente, En el desierto saciará tu hambre, Hará fuertes tus huesos, Serás un huerto bien regado, Un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Que los confines que lo confiesen los redimidos por el Señor, Los que Él rescató de la mano del enemigo, Los que reunió de todos los países norte, sur, oriente y occidente, Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Cerraban por el desierto solitario, No encontraban el camino, La ciudad habitada, Pasaban hambre y sed, Se les iba agotando la vida, Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Pero gritaron al Señor en su angustia, Y los arrancó de la tribulación, Los guió por un camino derecho, Para que llegaran a la ciudad habitada, Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Den gracias al Señor por su misericordia, Por las maravillas que hacen con los hombres, Calmó el ansia de los sedientos, Y a los hambrientos los colmó de bienes, Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, Todo en el cielo y en la tierra es tuyo. Amén. 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 Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? O forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos. Y Él replicará. Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hoy, en los Estados Unidos, El día de hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, celebramos el Día de Independencia como feriado federal. Y para las diócesis en Estados Unidos, la iglesia ha proveído textos de lecturas litúrgicas apropiados para esta fiesta. Estas oraciones reflejan el deseo de agradecer a Dios por haber establecido una nación, pero también para reconocer nuestra necesidad de seguir laborando para la visión de una nación de verdadera paz y justicia para todos. Como estadounidenses, debemos estar agradecidos por lo que hemos recibido y por las muchas bendiciones y gracias que disfrutamos. Al mismo tiempo, reconocemos que aún hay muchas personas en todo el mundo e incluso en nuestro propio país que viven en áreas de pobreza extrema, guerra, violencia, opresión y marginalización. Mientras que ha habido grandes avances a lo largo de la historia para asegurar la paz y la justicia y proteger los derechos inalienables de todos los pueblos, aún queda mucho por hacer. Cuando los Estados Unidos funcionan como una democracia para el pueblo, puede convertirse en una señal, un microcosmos de la unidad y solidaridad que debe existir entre todas las naciones. Después de todo, los Estados Unidos es singular en el sentido de que muchos pueblos de muchas naciones han venido para vivir como una sola nación. Verdaderamente somos una nación de inmigrantes a partir de una variedad de países que han tenido que aprender a trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas, sociales, culturales o de cualquier otro tipo. Para lograr la paz, la justicia y unidad en una nación tan diversa, debe haber un respeto fundamental por la dignidad de la persona humana, una preocupación genuina por el bien común de todos y un espíritu de cooperación y participación entre todos los ciudadanos según los principios de solidaridad y hermandad. En otras palabras, los ciudadanos de nuestra nación deben ser guiados por los principios de la enseñanza social católica, una enseñanza que transciende todas barreras sociales y seculares y religiosas y busca unir a todas las personas en los vínculos de paz y justicia. Si deseamos mantener la justicia y la paz y el orden de la ley, debemos también tener un sólido deseo de lograr el bien común de todos los ciudadanos estadounidenses. Esta preocupación por el bien común también debe extenderse a otras naciones, especialmente aquellas que no disfrutan el mismo nivel de riqueza y privilegio que los Estados Unidos. La paz y la justicia no pueden existir donde la gente le sea negada el acceso a sus necesidades humanas básicas o donde son negadas los derechos fundamentales o aquellos delineados en la declaración de independencia, el derecho a la vida, la independencia y la búsqueda de la felicidad. La enseñanza de la enseñanza de la Iglesia sobre el bien común no es algo que la Iglesia inventó en un vacío. Es parte de la enseñanza tradicional de la Iglesia que se remonta a la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Una buena definición del bien común puede encontrarse en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es un documento oficial de la Iglesia en el párrafo 164 que dice el principio del bien común en el que cada aspecto de la vida social debe estar relacionado. Si ha de alcanzar su significado más pleno, nace de la dignidad, unidad e igualdad de todos los pueblos. Según su sentido ampliamente aceptado, el bien común indica la suma total de las condiciones sociales que permiten a los pueblos, ya sea como grupos o individuos, llegar a su realización más plena y fácilmente. Como indica el compendio, esta definición nos da un contexto amplio para evaluar las funciones de nuestra nación y cuán eficazmente busca el bien común, no solo para las élites y las clases altas, sino para todos los pueblos. Si miramos a la sociedad estadounidense o cualquier sociedad y vemos que ciertas personas están siendo negadas acceso a la realización de sus necesidades, o si vemos innecesarios obstáculos siendo erigidos para ser difícil para ciertas personas llegar a su realización, entonces la virtud de la justicia exige que laboremos para corregir estas injusticias, incluyendo las injusticias sistémicas que suelen mantener a los pobres en la pobreza o que margina a ciertos grupos de personas como las minorías. Como católicos, debemos ser principalmente guiados por la regla de oro que manda que hagamos al prójimo como deseamos que los demás hagan con nosotros. Si queremos que otros luchen en nuestro nombre para asegurar nuestros derechos, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por nuestros hermanos. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos que el Señor Dios continuamente manda a su pueblo a que busque el bien común para todos. De hecho, la primera lectura de Isaías el día de hoy es una enseñanza sobre la naturaleza verdadera del ayuno. Y el hecho de ayunar es más que sencillamente comer menos comida un día en particular. Cuando ayunamos, también estamos llamados a mostrar preocupación por aquellos que son menos afortunados que nosotros y que a veces se ven obligados a vivir sin sus necesidades básicas. Cuando sentimos dolor por hambre por el ayuno, Debe hacernos pensar en aquellos que sufren hambre. Isaías dice que hemos de compartir nuestro pan con el hambriento, dar refugio al oprimido y al que no tiene casa, vestir al desnudo y no darle de espalda a nuestros semejantes. Y si ignoramos a aquellos que sufren necesidad, no podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones cuando elevamos nuestra voz a Él en nuestra propia necesidad. Es solo cuando realmente amamos a nuestro prójimo y buscamos justicia para todos, que el Señor también escucha nuestras propias oraciones. A menudo pasamos por alto cuando a menudo Dios aboga a lo largo de las Escrituras por los derechos del pobre, el huérfano, la viuda y el forastero, el inmigrante. La preocupación para el pobre literalmente fue codificada en la ley mosaica. Por ejemplo, Levítico 19 y 23 registran una ley similar acerca de la cosecha. Dice, cuando recoges la cosecha de tu tierra, no debes recoger en tu campo hasta la frontera misma. No debes dejar totalmente recogido tu viñedo. Debes dejar algo para los pobres, los forasteros, los viajeros. En otras palabras, la persona que labora puede tener derecho a los frutos de su labor y a su propia propiedad privada. Pues existe un derecho a la propiedad privada. Sin embargo, al mismo tiempo, este derecho no es absoluto. La doctrina social de la Iglesia enseña, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres son factores esenciales. El párrafo 182 del compendio dice, el principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y en cualquier caso por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito, se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Sí, pues siempre hemos de recordar la lectura del Evangelio de hoy acerca del juicio de las naciones. Cristo se identifica a sí mismo con el más pequeño de sus hermanos, los pobres, los marginados y los oprimidos. Si descuidamos al más pequeño de sus hermanos, aquellos que elevan la voz pidiendo ayuda, les cuidamos a Cristo mismo y si amamos y cuidamos al más pequeño de sus hermanos, cuidamos a Cristo mismo. Nuevamente, el cuidado por nuestros hermanos pobres es simplemente mandado en otro lugar en el libro de Levítico, capítulo 25, que dice, si tu hermano se vuelve pobre, no puede mantenerse con ustedes, tú debes mantenerlo. Como forastero y viajante debe vivir con usted. No le cobres interés ni beneficio, sino teme a tu Dios. Que tu hermano viva a tu lado, no debes prestarle con interés ni darle alimento a cambio de beneficio. Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Cana y para ser tu Dios. Y nuevamente, en Deuteronomio 15, dice, si entre ustedes hay un hombre pobre, uno de vuestros hermanos, en alguno de los pueblos en tu tierra que el Señor Dios te da, no debes endurecer tu corazón y levantar tu mano contra tu hermano pobre, sino debes abrir tu mano a él y prestarle suficiente para su necesidad. Cualquiera sea, debes darle libremente y tu corazón no debes guardar rencor cuando le des a él. Que por ello, el Señor tu Dios te bendecirá en todas tus labores y tus empresas. Así que hoy, al celebrar en Estados Unidos el día en que declaramos nuestra independencia y establecimos nuestra nación entre la familia de las naciones, damos gracias a Dios por su providencia, sus bendiciones y su gracia. También reconocemos que aún hay muchas personas en este país y en todo el mundo que sufren de pobreza e injusticia y elevan su voz pidiendo nuestra ayuda y apoyo, en especial por la ayuda y apoyo de los cristianos. Y si deseamos vivir en una nación de justicia, paz y libertad verdaderas, también debemos abogar por los derechos y necesidades de los más pequeños, de los hermanos de Cristo, los pobres, los oprimidos y los marginados. Y mientras más, los cristianos, especialmente los católicos, buscan vivir según los principios de la enseñanza social católica, una enseñanza firmemente arraigada en las escrituras y la tradición social y que ha sido expandida por todos los papas de finales del siglo XIX hasta hoy, mientras más busquemos vivir esta enseñanza, más irradiará este mensaje del Evangelio, su esplendor maravilloso y atraerá incluso más personas a vivirlo fielmente. Es a través de nuestra fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, en especial su enseñanza social, que la gente tendrá un vistazo de la gloria del reino de los cielos que nos es prometida al final de los tiempos, donde no seremos solo una nación bajo Dios, sino una sola familia universal bajo Dios. ¡Gracias!